feliz y bendecido día bienvenidos a los nuevos suscriptores hoy os hablaré de cómo subir cosas a la comunidad desde un móvil empezaremos por compartir un vídeo y una directa que se hace de la misma forma o de cada vídeo y cada directa encontraremos una flecha curva hacia la derecha que pone debajo compartir y vamos a pincharlo saldrá este desplegable y pulsaremos ese recuadro rojo que pone crear publicación tras la miniatura del vídeo de la directa y un espacio para escribir es conveniente que siempre nombres al canal que estás compartiendo con un arroba seguido del nombre del canal para que así la persona sepa que tú lo has compartido lo contrario no se va a enterar de que has compartido absolutamente nada porque no le va a llegar ninguna notificación y después a continuación le damos a publicar directamente se ha publicado en nuestra comunidad pero si hay algo que no os haya gustado porque no os hayáis equivocado cualquier cosa podéis pinchar a los tres puntos que hay ahí arriba y os saldrá este otro desplegable donde podréis editar lo que habéis escrito o bien eliminarla y volverla a rehacer siguiente es cómo compartir una lista de reproducción de nuestra página de inicio nos vamos al apartado listas no encontremos en la lista que queremos compartir le damos a los tres puntos que hay ahí a la derecha y a continuación nos saldrá un desplegable donde daremos a la palabra compartir saldrá este otro desplegable que pincharemos en la opción de copiar enlace vamos al primer hueco donde pone comparte un avance y nos saldrá este apartado que pegaremos el enlace o si no desde el mismo portapapeles continuación le damos en la esquina superior derecha a publicar y ya los vemos la lista publicada vamos a ver cómo se sube una imagen vamos a nuestra comunidad y le pincharemos en el apartado donde pone comparte un avance y nos saldrá esta página que iremos a la parte inferior izquierda donde hay un cuadradito lo que claremos nos llevará a nuestra galería de imágenes del teléfono la vez que escojas la imagen por la frase que quieres y das a publicar que está la izquierda superior derecha cuadro que tenemos al lado es para subir más de una imagen si queremos todos de la foto tenemos un lápiz y una papelera la papelera es para eliminarlo y el lápiz para centrar la foto si no os cabe la frase completa no os preocupéis porque después pinchando la imagen una vez que ya está compartida en la comunidad le dan las personas y sale la imagen tal cual con todo el mensaje la forma es darle al círculo este con el más y te saldrá este desplegable que le daremos a crear publicación y te llevará a la galería escogerás la foto y será igual que lo que explicaba anteriormente continuación vamos a compartir un short página de inicio nos vamos al apartado listas ahí tenemos que tener todos los shows metidos dentro de una carpeta que llamará como quieras yo le he llamado mi short cogemos en esa carpeta que short queremos compartir a ver lo hayas escogido le das a los tres puntos que hay al lado derecho y te aparecerá este desplegable que le darás compartir vuelve a salir este desplegable donde la detrás crear publicación especial en tu comunidad le podrás poner un mensaje arriba y publicar y ya sale publicado en nuestra comunidad gente será subir una encuesta para saber qué opinan tus suscriptores al hueco que hay debajo de la palabra comunidad y lo pincharemos y nos iremos a la esquina inferior izquierda y le daremos al icono ese que tiene unas barras para arriba y no se nos saldrá a esta página que iremos a la esquina inferior derecha de una opción nos saldrá esta otra página con dos recuadros que encima de los recuadros podremos escribir la pregunta y tendremos la opción 1 y la opción 2 a continuación pincharemos el centro del cuadrado donde nos llevará a nuestra galería de imágenes y escogeremos una imagen para la opción 1 y otra imagen para la opción 2 joder las imágenes tendremos opción 1 y opción 2 que son las posibles respuestas que le daremos a nuestra pregunta y si queremos añadir más le daremos al recuadro que pone añadir opciones y nos saldrán más cuadros para poner fotos las diferentes respuestas que quieras darle pues he dicho todo esto vamos a la esquina superior derecho le damos a publicar y ya tenemos la encuesta publicada en la comunidad ya por último como programar una publicación joder la palabra comunidad tenemos el hueco y una opción que pone cero publicaciones programado le pinchamos ahí y nos lleva a esta otra página donde pinchamos programar una publicación saldrá esta otra página donde iremos a la esquina inferior izquierda y daremos al primer icono para nuestra galería del móvil y escogeremos la foto que queremos publicar y después escribiremos la frase encima a continuación iremos al relojito que le encontramos la esquina superior derecha saldrá este desplegable que tendremos que escoger la fecha que queremos publicar la hora y la zona horaria que no se os olvide la zona horaria que es muy importante pulsamos la fecha nos sale de este calendario donde podremos escoger el día y el mes y una vez que lo hayas escogido vas a la esquina inferior derecha y le das aceptar continuación pulsaremos el apartado de la hora con el dedo moveremos ese círculo azul para buscar la hora que queremos y después nos tocará buscar los minutos una vez que tengas la hora la cual quieres que salga el estreno vas a la esquina inferior derecha y le das aceptar por último pinchando la zona horaria te saldrá un desplegable con varias zonas horarias de diferentes países yo en mi caso al vivir en españa escojo la zona horaria de madrid que es la capital de españa y por último le damos a este recuadro que pone donde manera quedará programada no se verá hasta la fecha y la hora que hayas escogido gustado este tipo de vídeos dale like suscríbete y toca la campanita para que youtube te avise de nuevos vídeos hasta pronto